En el vídeo con que arrancaba esta serie dedicada a la sintaxis de la oración compuesta, ya expliqué algunos conceptos que resultan fundamentales para entender la yustaposición y la coordinación, dos de los tres tipos de oraciones compuestas que existen. Recuerda que en estas, las proposiciones que contienen se encuentran al mismo nivel, a diferencia que en las subordinadas, las del tercer tipo, en las que la proposición se encuentra integrada, aglutinada, subordinada en el interior de la oración. Por último, ten presente que la gran diferencia entre las yustapuestas y las coordinadas es que las yustapuestas unen las proposiciones sin la participación de ninguna clase de nexo. No lo necesitan. Mientras que las coordinadas, en cambio, sí que requieren un nexo de unión. Y que en el caso de las coordinadas, este nexo no forma parte de ninguna de las proposiciones que la forman. Por ejemplo, Capitana Marvel es muy poderosa, consiguió hacer frente a Thanos, constituye un único enunciado, pero no es una oración simple, sino compuesta, pues en su interior alberga dos proposiciones, las cuales podrían independizarse perfectamente y aparecer aisladas una sin la otra. Ahora bien, lo que hace particular a esta oración, a la unión entre sus dos proposiciones, es que no requiere ninguna clase de nexo, ninguna. No lo necesitan, se unen sin más. Pero lo que no podemos hacer es suponer que el signo de puntuación, en este caso, el signo que media entre ellas, es el que actúa como nexo. Este signo es solamente una marca que en la escritura evidencia la pausa que se realiza entre ellas. Repito, a las yustapuestas no les hace falta ningún nexo. Ya, ya no lo digo más, ¿eh? Algo más de historia sí que tienen las que vamos a ver a continuación. Las coordinadas, cuyas proposiciones sí que necesitan conectarse mediante un nexo. Y en función del nexo que sea, la coordinación será de un tipo o de otro. Hay tres tipos o tres clases. El nombre de copulativas, el primer tipo, viene de cópula, pero cópula entendida como ligadura o como unión, porque se entiende que el significado de las distintas proposiciones de una coordinada copulativa no se excluye, sino que se suma. Así, en la oración compuesta, Capitana Marvel es muy poderosa y consiguió hacer frente a Thanos, date cuenta de que se suma el significado de ambas proposiciones. Tanto Capitana Marvel es muy poderosa, como consiguió plantarle cara a Thanos. Pero también podrían sumarse, en lugar de afirmaciones, ideas negativas con ni. Pero para poder hacerlo, la primera afirmación, aunque sea injusto, habrá que negarla. Capitana Marvel no es muy poderosa ni consiguió hacer frente a Thanos. O, reduplicando el nexo al principio de ambas proposiciones, ni Capitana Marvel es muy poderosa ni consiguió hacer frente a Thanos. Las disyuntivas, cuyos nexos son O, U, I o bien, son fáciles de entender si en algún momento te has encontrado en una disyuntiva. Si esto te ha ocurrido en algún momento, has tenido que escoger entre dos o más vías, entre dos o más elementos o soluciones. Disyuntivas son estas preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no. ¿Quieres esto o lo otro? ¿O una cosa o la de más allá? Tú eliges. Aquí, por tanto, el sentido de las dos proposiciones no se suma, sino que se repele, se excluye. Para obtener una oración compuesta por coordinación disyuntiva, tengo que variar en este caso un pelín el ejemplo propuesto. Así, Capitana Marvel es muy poderosa o venció a Thanos por casualidad, donde solamente se puede dar una de las dos afirmaciones incluidas. Si venció a Thanos por casualidad, no es tan poderosa, y si lo es, no fue casualidad. Aquí también se podría reduplicar el nexo al principio. O Capitana Marvel es muy poderosa, y por supuesto se podría emplear también, o bien, o bien Capitana Marvel es muy poderosa, o... Por cierto, si son más de dos las proposiciones coordinadas, copulativa o disyuntivamente entre sí, por ejemplo, tres, solo existe un nexo entre la penúltima y la última, no entre cada una de ellas, sin que haga falta que entendamos que las otras están justapuestas entre sí. Interpretación que lo único que haría sería complicar bastante el análisis. Pasa solo que no hace falta reiterar el nexo, lo que las haría bastante monótonas o repetitivas. Observa que pasa esto en estos ejemplos que ves ahora mismo. En el primero se suman, son efectivas todas las afirmaciones, las de todas las proposiciones, sin excepción, mientras que en la segunda, en cambio, se excluye, se propone una disyunción que obliga al hipotético receptor a ofrecer una única respuesta. Y ya por fin, en último lugar, voy a explicarte las coordinadas adversativas, en las que los nexos son, pero, sino o sino que, aunque lo más normal es que en clase te encuentres con este último, y más, pero más sin tilde, un más que ya no se emplea, que estuvo muy de moda hace unos siglos, por ejemplo, en el siglo XVII, y por eso te lo encuentras nada menos que tres veces en este famoso poema del Gran Quevedo. Fíjate solo en el último terceto, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, pero tendrán sentido, polvo serán, pero polvo enamorado. En este caso, las adversativas solo pueden tener dos posiciones, solamente dos, a diferencia de las anteriores, y la segunda siempre, siempre excluye el significado aportado por la primera. Aquí nuevamente, para que lo veas, voy a tener que realizar un pequeño cambio sobre la oración de partida. Capitana Marvel es muy poderosa, pero no consiguió hacer frente a Thanos. Aquí, claramente, la idea expresada en la segunda proposición contradice o se opone a lo recogido en la primera. Y cuando se usa sino, sino que, que fíjate, en este caso se escribe siempre junto, sino siempre junto. Pues se utiliza cuando en la primera proposición hay contenido una idea que está negada. Así, por ejemplo, Capitana Marvel no es muy poderosa, sino que venció a Thanos por casualidad o de casualidad, donde la segunda proposición contradice nuevamente a la primera, que contiene una idea expresada de forma negativa. No obstante, te pido que estés muy vigilante. Estas palabras, estos nexos, no siempre unen proposiciones. En verdad, pueden conectar palabras, sintagmas, en realidad, toda clase de unidades lingüísticas, siempre que éstas funcionen de la misma forma, de la misma manera. En estos tres casos que te propongo ahora, por ejemplo, existen sendos nexos, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo, pero solamente tenemos un único núcleo verbal, por lo que nos encontramos ante oraciones simples, ahora bien, con sendos, sintagmas nominales, en función de sujeto, que contienen dos nexos coordinados entre sí. Y si estás viendo este vídeo, pero ya te habían explicado anteriormente las coordinadas, y andas preguntándote qué he hecho con las explicativas y con las distributivas, es decir, las hechas de menos, te diré que hoy no se consideran coordinadas sino justapuestas. En primer lugar, porque en las distributivas no tiene ningún sentido asignar a un par de sintagmas, por mucho que estos se repitan en las dos o más proposiciones, no tiene sentido, como digo, asignarles la función de nexo. Y en las explicativas, es decir, y esta clase de palabras o de locuciones, son conectores o marcadores del discurso, por lo que no se pueden entender como nexos propiamente dichos. Repito, hoy no se entienden como justapuestas, perdón, como coordinadas, se entienden como justapuestas. Pero si no las habías visto nunca, yo no he dicho nada. Y hasta aquí esta videolección. Espero que la hayas entendido y si no, ya sabes, tienes dos opciones, o volver a verla cuantas veces quieras, o anotar todas las dudas para poder consultarlas posteriormente en clase. Nos vemos en otra ocasión.